Son las integridades que haces sobre el lugar Por el ruido de la gente que se ha ido mal Quisos tarones de los delitos de levantar En el reo de la gente hay que soplen y le deban hablar Por el ruido de la gente que se ha ido mal En el reo de la gente que ha ido de la gente En este año, en este año, en este año, no quiero desprender, que ramos de tan solo, que no queremos ver. En este año, en este año, por eso tengo, vestido de pertenencia y de vida. Me contaron que en uno te levantaron, que en vez de una calla, yo pide un restaurante. En este año, en este año, por huir de ese león, que de qué bonita uno, son macheto y majador. Todavía lo entendieron, y no tienen que entender, porque representa a todos los que no queremos ser. Yo nací de Kirchner, llamo el soltero. 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 ¡Suscríbete al canal!